¡Oh! ¡Llegó la pizza! ¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz, él es mi amigo Pablo de Zepfilms y la película, la mejor escena de pizza que se hizo en la historia del cine para mí es la de Kevin en Mi Pobre Angelito, donde lo engaña al repartidor con una película de gangsters, viste que sale corriendo el tipo, es buenísima. Es genial. Otra escena de pizza que quizá no conozcan es una de las de Freddy Krueger, donde Freddy, el viejísimo Freddy, se come una pizza en una de las peores pesadillas. No la vi esa, ¿de qué era la pizza? Me parece que no querés saber si vas a comer pizza. Después está la de la de Volver al Futuro, la 2. Ah, sí, que tienen la pizza que meten en esta especie de microondas y la hidratan. Siempre quise saber de qué gusto era. No tengo ni idea, pero la que está buenísima, viste la de Spider-Man cuando era pizzero. Ah, sí, y después está Pizza Planeta en Toy Story. Sí, pará, hay bastantes películas con pizza. ¿Cuál es su escena de pizza favorita? Dejen abajo en los comentarios y la próxima vez que pidan pizza, ya saben perfectamente dónde hacerlo y con qué películas acompañarlo.